Música Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Ya les presentamos los temas de hoy. Roberto Gagliardi sintetiza la jornada de alfalfa en la Escuela de la Familia Agrícola de Colonia Alpina. Mariano Moncini de New Holland, en una jornada de agromáquina sin zacate, se refirió a los equipos que ofrecen. Vicente Trucillo, de Advanta, resume los alcances de la tecnología Aigrut en sorgos. Rodolfo Rossi, de Axoja, comenta detalles sobre la campaña de soja. Por último, Javin Bristow, de Sudáfrica, habla de los animales que observó en la caballa de Nelson Bosmara. Música La Escuela de la Familia Agrícola Patricia Mira, de Colonia Alpina, realizó la tradicional jornada de alfalfas. En esa oportunidad, el ingeniero agrónomo Roberto Gagliardi se refirió a distintos temas vinculados al cultivo. Bueno, estamos en Colonia Alpina, en la Escuela de la Familia Agrícola, haciendo la edición número 19 de la jornada de alfalfa, que, bueno, tuvo alguna interrupción en algunos años, pero la idea siempre fue revalorizar el rol del cultivo, ¿no? Cuando hablamos por ahí hoy con la presentación de la ingeniera Cornacchione, que el retroceso que tuvo la alfalfa en los 30 años, por lo menos que yo vengo viendo la historia de acá, no se compadece con las potencialidades que tiene el cultivo. Y justamente en el año 99, se van a cumplir dentro de poco 20 años, se había hecho un ensayo acá en esta escuela, con la gente de Santiago del Estero, con Mónica, y lo que nos había llamado la atención en su momento era que el promedio de rendimiento del ensayo en ese tiempo daba algo así como 14.000 kilos de materia seca por hectárea. Y con los chicos medíamos en el campo 6.000 kilos. Eso hace casi 20 años. ¿Y eso qué significa? Significa que del potencial que tiene un cultivo, porque el ensayo no es más que un lugar donde se le... Satisfacen todos los requerimientos de cultivo. Si hace falta de fertilidad, se fertiliza. Si tiene maleza, se combate. Si tiene plaga, se combate. En cambio, en el campo a veces no es así. Lo tomamos como un cultivo más extensivo, rústico. Y eso nos quiere decir que lo que podría producir es mucho más. Roberto, esta zona sur santiagueño, oeste santafecino, también el norte cordobés, que la alfalfa en algunos casos se adapta muy bien, otras muy bien y otras no tanto. Pero en este caso concreto de Colonia Alpina, ¿cuáles son los puntos que no se negocian para que la alfalfa rinda lo que tiene que rendir? Bueno, es una excelente pregunta, porque es una de las limitantes que tenemos de no cumplir el ABC, que sería una buena rotación de cultivo es lo esencial. La rotación de cultivo hablamos de alternar en un mismo potrero cultivos agrícolas o anuales y perennes. Sorgo, maíz, alfalfa, digamos. Sorgo, maíz, alfalfa, girasol, poner lo que quieras, trigo si viene en el año, soja, lo que quiera, pero un mínimo de 3 o 4 años entre medio. Y el otro gran tema es la tecnología aplicada al cultivo. Hacer una buena siembra, hacer una buena preparación de suelo para arrancar control de maleza. Después hay productores que ya están haciendo siembras más densas, en doble hilera, utilizando hoy tecnología de agricultura de posición. ¿Doble hilera o cruzada? No, un poco cruzada o doble hilera, pero hoy con un piloto automático, vos lo ponés en el surco al medio y sembrás 8 centímetros y hacés una siembra excelente. O si no, cruzada, pero digamos que aumentás las densidades. Todo un paquete tecnológico que no se está utilizando, pero la reflexión es que estamos muy lejos del potencial. Pasaron 18 años los ensayos y hoy nos encontramos con una situación muy parecida. La alfalfa a nivel del campo de productor nos sigue de ahí de los 5 o 6 mil kilómetros de materia cerca por hectárea de año en nuestra región. Puede estar un poco más alta en la zona de Villa Trinidad, San Guillermo o lo mejor, que han tenido napa más alta. En nuestra zona, ahora que la napa levantó, está a 5 o 6 metros. Cuando la teníamos a 10 metros, a la alfalfa le cuesta mucho abastecerse de agua. Pero hay otras cosas que también están haciendo, digamos, ruido que tienen que ver, malezas, control de maleza. Antes y después de la siembra. Exacto, ya sea en el barbecho como en el cultivo implantado. El mismo manejo del cultivo, darle su periodo de descanso adecuado. La maquinaria utilizada, vemos a veces la alfalfa toda deshilachada porque la desmalezamos con una desmalezadora que está toda desafilada. Y no una cegadora, por ejemplo. El corte no apropiado. O sea, tenemos un montón de hechos que tienen que ver con el manejo que afectan contra la productividad, pero no un poco. Digamos, si vos mirás, en la historia, remontémonos a 30 años, ¿cuánto rendía un maíz en nuestra región? 3.000 kilos, 4.000 kilos por hectárea. Cuando aparecieron los primeros híbridos simples, tenía un maíz de 5.000 kilos y realmente decía, qué buen maíz, hoy un maíz de 5.000 kilos prácticamente decimos qué porquería, cuando tenemos rendimientos estándares de 7, 8, 9.000 kilos normales. Y eso tiene mucho que ver con la genética del cultivo, que evidentemente la explosión que hizo la genética en maíz fue muy grande, pero también tiene que ver con cómo se ha mejorado la técnica de implantación y cuidado de los cultivos. Obviamente que la biotecnología hace que sea más fácil cuidarlo porque un maíz que soporta ataques de isócrita no le hace nada o los herbicidas, se puede limpiar más fácil, pero de todas maneras la siembra mejoró muchísimo. Hoy se siembra mucho mejor y eso se traduce en mayor rendimiento. En la alfalfa creo que estamos bastante estancados en lo que es producción primaria. Y hoy también se abordó una temática muy interesante que tiene que ver la alfalfa como cultivo, digamos, de producción de forraje para vender, para exportar, no para uso en el campo. Y yo creo que ese es un tema donde estamos en un terreno muy grande por ganar, un recorrido muy largo por hacer. Hay muy poca iniciativa de esas. Yo creo que la experiencia que tiene cualquier productor que ha vendido rollos siempre fue buena. Siempre faltan rollos. Fíjate, parece, algún productor dice, bueno, hago rollos, bueno, si me sobran los vendo. Siempre los venden porque siempre faltan. Y siempre faltan porque la producción de alfalfa termina siendo deficitaria contra la demanda de alfalfa que hay. Roberto, mensaje final. Que miremos a la alfalfa como un cultivo que tiene no solamente un presente interesante, sino mucho futuro. Y que creo que toda esta región se puede posicionar, pensando en el mediano plazo, como una zona muy importante en producción de alfalfa. En la jornada Mundo New Holland 2017, organizado por Agromáquina Sinzacate, entrevistamos al ingeniero agrónomo Mariano Monchini. Bueno, hoy nos encontramos acá en Sinzacate, en conjunto con el concesionario Agromáquina Sinzacate, en donde estamos en el predio, en donde se va a construir la nueva sucursal. Y bueno, durante el día de hoy estuvimos ofreciendo charlas de nuestros especialistas, no solamente de la línea de productos completa de New Holland, sino que bien particular de la línea de no y forraje, con nuestro especialista de la línea, que es Diego Macari. Y también estuvimos dando charlas de cosechadoras con nuestro especialista, Osvaldo Lombardi. La verdad que los clientes pudieron conversar mucho con él, él tiene una gran experiencia y siempre es un gusto ver cómo los clientes pueden preguntar todas las dudas que tienen en el campo, que se lo pregunten al especialista propio de nuestra fábrica. Y además, Tomás Tosco, nuestro especialista de agricultura de precisión, estuvo presentando no solamente la línea completa de productos de PLM, como piloto automático, corte por secciones, control de siembra, sino que también presentó el nuevo producto PLM Connect, que es nuestra solución de telemetría para hacer seguimiento de flota y maquinaria a New Holland. Bueno, hoy New Holland, puntualmente acá estamos ofreciendo la línea CR, con nuestro modelo de 60-80, 90-60 y 80-90, son nuestras cosechadoras desde clase 6 hasta clase 8. Aparte de ofrecer toda la línea de tractores, que es una línea bastante extensa, desde tractores chicos de 45 caballos hasta tractores articulados de 450 caballos. Hoy en día estamos presentando también el T7-260, que es nuestro tractor emblemático de la serie T7, con mayor potencia, con 230 caballos, y equipado full con agricultura de precisión y rodados radiales. Tradición Ganadera Sociedad Anónima invita a los próximos remates habituales. Tradición Ganadera, una empresa familiar dedicada a brindarle mayor servicio y posibilidades de negocios. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Fábrica de estructuras metálicas, Zuligoy, servicio de grúas y carretón para transporte, Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Para esta campaña de maíz, Rigrane junto a Dow y High Terra, tienen preparado un pack tecnológico para vos. Primero, te ambientamos los lotes con prescripciones satelitales. Con esa información, te asesoramos qué variedad de maíz es la óptima para tu campo. Y una vez implantados los cultivos, nuestros ingenieros agrónomos, te supervisan el lote con nuestros drones de última generación. Rigrane, primero nuestra tierra. Richiher, todas las posibilidades en almacenado y procesado de sus granos, a la medida de su producción. Richiher, es valor agregado en su campo. Perracino Litoral Maquinarias, concesionario oficial de cosechadoras y tractores Basali, servicio técnico autorizado. Perracino, negocio seguro. Advanta Semillas ha desarrollado la única tecnología disponible denominada iGroot, que permite controlar las malezas en la pose emergencia del cultivo de sorgo. El ingeniero agrónomo Vicente Trucillo comenta al respecto. Bueno, se está presentando una nueva herramienta para el productor de sorgo, que estamos convencidos que va a ser bastante revolucionaria, en el sentido de que el agricultor de sorgo, el productor de sorgo, y siembra su sorgo, el control de malezas, y esto lo digo por la experiencia de haber conocido, gracias al trabajo que desarrolla en Advanta, todas las áreas de sorgo del mundo, el principal problema que tiene el agricultor es cómo controlar las malezas. Y si bien vemos que tenemos cierto grado de algunas herramientas bastante importantes e interesantes en la preemergencia o en la presiembra del cultivo, cuando estas malezas tenemos una emergencia, en la pose emergencia, yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio, que el productor o deja que las malezas le ganen al sorgo, o se siente y se pone a llorar. O sea, no tiene ninguna alternativa. Sobre todo si son gramíneas, no tenemos alternativas. Esto que estamos presentando hoy, le va a dar al productor la alternativa de, ante la aparición de malezas, sobre todo gramíneas, digamos lo que dice pasto blanco, el eucine, equinocloa, y algunas latifoliadas también, el productor va a poder aplicar este producto sobre el cultivo de sorgo, el ignobat, que es una herbicida de la familia de las imidas o linonas, que son herbicidas muy conocidas por los productores, o sea, están acostumbrados a manejarlo en otros cultivos. I-Growth es el primer evento que se presenta en el cultivo de sorgo, para los híbridos que tengan esta característica, que tolera la aplicación de imidas o linonas sobre el cultivo, controlando las gramíneas y permitiendo al sorgo expresar todo su potencial. Este evento, digamos, tiene varias particularidades muy importantes, y la primera y la más importante es que no es transgénico, o sea, que no es un gen que sacamos de otra especie y la pusimos en el sorgo. Lo obtuvimos mediante procedimientos de mutagénesis. La mutagénesis, o son mutantes, ocurre naturalmente en el reino de los seres vivos. Los seres humanos somos un poco más blancos, un poco más oscuros de piel, debido a algunas mutaciones que ocurrieron durante los decenas de miles de años del desarrollo de la raza humana. Lo único que hacemos mediante estas técnicas, manejándolas, es acelerar ese proceso. O sea, es un proceso que se da en la naturaleza, que lo hemos acelerado, y hemos tenido la fortuna de encontrar esta modificación en el genoma por mutación de sorgo, que nos permite utilizar estos herbicidas, dándole ese espaldarazo que necesitaba el cultivo, que necesita el cultivo, ya digamos, en forma urgente, de ponerse a la altura de otros cultivos y volverse una alternativa muy rentable para el productor. ¿Cuál es el momento adecuado para aplicar este nuevo producto? Bueno, de ahí es una aplicación de una tecnología que decimos inteligente, porque obviamente requiere el recorrer el lote, el revisar bien el lote y decidir. Yo creo que, digamos, normalmente la aplicación, o tener libre de malezas, desde los primeros estadios de desarrollo del cultivo, digamos, dos hojas, cuatro hojas, ahí vamos a permitir eliminar la maleza y que todos los recursos, luz, agua, nutrientes, todos los recursos estén disponibles para que el cultivo logre o pueda expresar su potencial a la que está capacitado. Vicente, ¿esto para qué tipos de sorgos se aplica? Bueno, a todos los tipos de sorgos que contengan esta mutación. Bueno, Advanta lanza la marca iGrowth en el día de hoy, con gran orgullo, la marca iGrowth, los sorgos que contengan esta tecnología iGrowth van a tolerar estos herbicidas. Van a ser sorgos, en primer término, van a ser sorgos graníferos, que hemos registrado dos sorgos graníferos en la Argentina, es el primer país del mundo donde estamos lanzando la tecnología, y se va a lanzar en todas las zonas de sorgo donde se pueda sembrar sorgo, ahí va a estar esta tecnología que va a ser una defensa, digamos, una invención argentina, 100% producida en el país para todo el mundo que quiera sembrar sorgo y tenga los problemas como tienen todos los agricultores de control de las malezas. El ingeniero agrónomo Rodolfo Rossi, de Axoja, da un panorama de la presente campaña del cultivo de soja. La cuestión climática yo diría que es el factor principal, que va de alguna manera a modificar hacia abajo las expectativas que teníamos algunos meses atrás. Además, la persistente precipitación desde los últimos meses, que no cesaron, la falta de drenaje natural en muchos casos, y la poca ayuda de los artificiales, hace que tengamos una pérdida ya de entrada, no solamente para soja, sino para otros cultivos, que bueno, campos que pensábamos que iban a estar aptos, no lo van a estar. Así que bueno, eso va a ser de alguna manera un perjuicio, y por el otro lado, creo que hay que plantearse bien qué es lo que uno va a hacer en cuanto a la fecha de siembra, a la elección de cultivares, a las prácticas de manejo, el tema de rotaciones, si conviene sembrar antes, después. O sea, una serie de cosas que creo que esto de las napas altas, que probablemente vayan reduciéndose, puedan, digamos, darnos algún elemento como para decir, bueno, planifiquemos frente a esta situación la mejor opción que tengamos. Yo creo que la menor producción enfocada por área de siembra, creo que eso es cierto. Lo mismo que el año este que pasó, la campaña, cuando en marzo especulábamos cuánta soja íbamos a tener, nosotros decíamos, bueno, ya hay un millón de hectáreas perdidas, con lo cual esa ni la contemos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, los rendimientos muy buenos que tuvimos hizo que llegáramos a una cosecha de 57 millones. ¿Este año podría haber una pérdida también en cuanto a la calidad del producto? Bueno, habrá que ver. La calidad del producto en realidad está muy ligada a la época, digamos, del final del ciclo. Esto fue lo que nos pasó en soja, con una pérdida enorme, como tuvimos hace dos años, de 7, 8 millones de toneladas, por las 40 días que tuvimos prácticamente de tiempo que no podíamos entrar a los lotes. Creo que pronosticar eso es más difícil. Creo que lo que es concluyente es la superficie que vamos a sembrar. La expectativa de rendimientos obviamente es alta porque las napas, porque la situación general y por los pronósticos. Así que bueno, habrá que pensamos en un año parecido al anterior. Ojalá que esto no se incremente. Hay campos que obviamente han bajado, el agua ha bajado en su superficie. Tenemos estimaciones en zonas que ya está un 30, 40% de la zona, digamos, que estuvo captada por agua hoy liberada. Esperemos que de alguna manera con un verano normal esto se mantenga así. Creo que bueno, que tenemos que pensar en un año parecido al anterior, donde no hay expectativas hoy por hoy de cuanto a área de siembra que se incremente. En cuanto al cuidado del cultivo, ¿va a obligar al productor a tener un monitoreo, un seguimiento mayor, a hacer aplicaciones en diferentes momentos o más de lo estipulado? Bueno, agua no solamente es rendimiento, sino que a veces es aumento de problemas. Como pueden ser las malezas, la competencia de malezas. Bueno, hoy con las malezas resistentes tenemos que estar muy atentos. El tema de insectos, a veces para un lado o para el otro, pueden proliferar insectos. No son los de la sequía, obviamente, pero van a ser los del ambiente húmedo. Y después, bueno, creo que frente a esta situación, el ambiente húmedo en general hace que tengamos que, digamos, prever un uso de fungicidas como factor de rendimiento. Más que para controlar una enfermedad u otra, sino como un factor de rendimiento, porque siempre las enfermedades de fin de ciclo están a la puerta un año como este que tenemos y que se presenta. ¿Los números dan? Bueno, no, ese es otro tema. O sea, nosotros por la cadena de soja habíamos pedido por retenciones una rebaja de un 5% y después una reducción paulatina, como el presidente había determinado o determinó. Pensamos que los números no dan muy bien en zonas alejadas a los puertos, los campos alquilados, depende de las pretensiones, obviamente, de los dueños, pero es como que no ha aflojado eso. Entonces, no es tan fácil, digamos, llegar a una rentabilidad en una gran parte. Hoy nace una nueva tecnología en sorbo, única en el mundo y desarrollada en la Argentina. Airof, tecnología inteligente para el crecimiento de tu cultivo. www.advantasids.com.ar Acción Energy. Somos acción, somos energía. Picadoras de forraje GOMSELMASH. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. www.gomselmash.com.ar Agrovillagra presenta Sembradoras Bertini. Un modelo para cada necesidad. Puesta en marcha sin cargo en cualquier campo. Consulte en Agrovillagra, Morteros y San Francisco. Las praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las praderas, genética superior en alfalfas. Dos criadores de la raza bosmara de Sudáfrica visitaron establecimientos en nuestro país. Nosotros participamos del encuentro que se realizó en los potros de cabaña Nelson Bosmara, en Ameguino, provincia de Buenos Aires. Y en esa oportunidad, Gavin Bristow destacó virtudes de estos animales. En Sudáfrica, el bosmara es el mayor y el más popular. Y es apoyado por la industria comercial. 55% de los mayores de cabaña que se realizan en los mayores de cabaña. Y es un muy popular breed con un buen sistema. Y hay alrededor de 350 mayores. Y es un gran tipo de cabaña. Y es un gran tipo de cabaña que se realizó para los lugares del país. Pero, más recientemente, ha habido el resto del país. Y porque hay un sistema de abogado en el borseño, donde se puede ponerse cabas en los mayores de cabas, y se puede upgrade a los estatus. So you create a big genetic base. The environment, you know, because we're also in the tropics like Argentina and our environments are hot, mainly hot and dry. On my farm it's about 300 mils, about 400 millimetres of rain. So it's hot, dry, tick-infested environment. And that's why they were developed there because, can we go into that? Because they're very adapted to that hot environment. They love the hot environment, yeah. You see, in the 1930s and 40s, in South Africa, there was only the indigenous Africana breed and then there was the European breeds. And both of these breeds had big issues. The Africana breed didn't have the growth and didn't have the carcass. And the British breeds had the carcass, but there was tropical degeneration. They weren't coping with Africa. So we needed a breed that would adapt to that area. So this guy, Professor Bonsma, was given this, allocated this project to create this breed. The good quality is, well, they're highly adapted animal. That is, it's got good temperament. It's a very easy animal to work with. It's got a good skin and it can operate in hard, hardy conditions. And what's happened in South Africa that we found out it's also a very good animal in a feedlot. It grows very well. It's got a very good mother. The mothers are very good. They've got a lot of milk and they make very good mothers. And because they're so adapted, they're very fertile. So they're a good animal for any commercial breed. I'm a Bonsmaara breeder. That's all I do. I've got no commercial cattle. And I'm one of the first Bonsmaara breeders that we're doing Bonsmaara. From the beginning, my father was part of the system. Well, more recently, the cattle prices have really got almost doubled. The commercial price, the weaning price. The cattle industry is looking very good in South Africa. The cattle industry in general in South Africa. Yeah, I think the export market is opening up more and more now. But it's mainly a domestic internal consumption now. Yes, well, I think it's happening. The Bonsmaaras I've seen, I've been very impressed with the difference they've made in the herds that I've gone and visited. I think that Bonsmaara has a fantastic future here. Especially in the more arid areas where I think that they'll be very well adapted to very similar environments to South Africa in terms of heat and an extensive operations. And I think they're very well suited in South Africa, in Argentina, and should do very well. They are doing very well. I've been very impressed by the herd I've met today and the other herds I've seen at Bonsmaara. And I think there's a great future for Bonsmaara. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos.